ah no es una naranja con mandarina qué es esto lo que la chara se ven más bonita las cagadas de las palomas eso eso quiero el google es reconocería que es un pollo a la naranja tomé la foto brasil en country reports los tapillos escalón egos rostizados por el color del restaurante canton es un mire que sólo cosa horrible pero ni vos creo que hiciste algo así como esto va o sea ni el diablo sabes que bicha mira cuando éste hizo el pollo la naranja fue para el para 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 no para el thanksgiving el año pasado el año pasado fue el taparete encima porque nos gustó tanto que le pedimos que lo repitiera esta vez para la acción de gracia bomba a cocinar el pollo naranja porque esto se mira exquisito y le va a dar a probar la foto de google no hay monita monita bonita y ahora con la foto y y a mí me dijo tu mamá la angina sirve para nada yo no le creía ahora ahora mejor me río yo le tomé las fotos nada más no sé la verdad es bicha de verdad va o sea por eso te mandaron tu papá para el salvador no servir para nada no servir ni para cocinar es el que se ve más rico pero no hay como este arroz este se mira rico mire mire qué rico quiero ver eso por favor la canela que clase de postre mire la cuchara y por qué está vayan a tocar la campana vamos campana campana y en la leyenda y en la leyenda y en la leyenda y en y la cual de la comida mire papá que este es un desastre y me dice mire me dice entonces si no sirve así con agua voy a hacer otra otra de queso crema y si está bueno entonces me dice cómo no sirve así voy a hacer otra y pero ahora lo de la mona que es alguna comida no ya lo probó yo no me traía a probarlo ni lo quiero probar pero es que depende porque ese sí sí ya ya dulce de salsa salsa soya y que lo que tiene la diana yo ya tiene unas leches de la diana pero es que yo lo veo feo no 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 a mí matar me quieren es que quiero ver es que la está bien afanada la mona ahorita cocinándolo está ahí dije con el sol y ese puño de aceite rico mira eso igualito a la receta que yo vi de los de probar un pedacito perdón esto de quién es esto de la sarca no te creo no sé de la sarca y esto vegetales salteados vegetales salteados no pues es que no me atrevo a probar esta tal vez la creo un poco y este qué no me traigo mucho mal nada que ver con el sabor no me traigo mucho mal por eso pregunto yo por eso tiene la pregunta por eso es horrible no es el sabor viejo no es el sabor viejo mire 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 mmm mmm sabe que es lo único que yo me comiera esto a hacer las caballas son estas vainitas esto que no le dejé estar teniendo sabor si es así viejo 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 estas vainitas son las únicas que me comiera yo porque es la única que me comiera sabor ¿quieren probar estas? cheles cheles después lo que ejercita esta no sirve ni para cocinar tu prima no me atrevi como que es queso pero de ese mantequilla no me atrevi y yo hace lo que a lo de la ismari y ahí qué vas a hacer vengan a ver vengan a ver vengan a ver quién me hace el favor de tocar la campana por favor ya vio lo que yo viva yo desde ya rato lo había visto bien pero vamos a acabar la campana vamos a acabar vamos a acabar vamos a acabar lo vamos a acabar bueno aquí de gracia de mujeres no se puede que el diablo arruinó mire desde que llegamos a ver el arroz de la vez y yo me di cuenta el brócoli se le había olvidado echárselo se le olvidó echarle el brócoli papá al arroz y no se le olvidó echarse ya vamos a hablar con ella directamente porque él estaba ayudando por teléfono creo yo entonces el brócoli se lo decía se lo olvidó echarlo ahora vamos a ver cuando termine la euro que la va a echar y lo va a revolver ajá también eso no me vale ayudar a nadie vaya 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 te gusta mi mascota verdad pero ese aperitivo extra yo lo quiero ver qué va a hacer con ese brócoli y qué pasó ahí uno bueno que valga la pena y hace una comparación expectativa de su realidad ay no